El Eli, loco, el Eli Vamos a tirarlo El Eli Por la izquierda, por la izquierda Arriba izquierda Oh, viene derecho, eh ¿Cuándo ha tirado Jaime? Buah, se está en el puerto ¿Qué lo vamos a tirar ahí en el puerto? Lo deja de ver cuando se ha pegado el día a la montaña Ok Ok No, no ha caído el agua, eh Hay gente Bro, mira donde ha caído No lo sé, mi hermano Estuvo muerto Buah, me ha dejado 10 de vida Me ha molado, estoy Wonde Me levanta, Wonde, eh Arriba, en la grúa No lo sé, bro, exagerado Y arriba, suba la grúa Primico, este vídeo está patrocinado por Skinbet.gg En esta página encontraremos Batallas de caja, flinco, minas, coin flip, jackpot, ruletita Y otros modos de juego bastante entretenidos Podréis depositar con skins de Rust y CS2 Además, en criptomonedas Los retiro en criptomonedas Y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan Además, tenéis cajas gratuitas cada hora Seguir a Skinbet.gg en Twitter y Discord Para poder ganar sorteitos Y usa mi código TOREMIL5 Para un 5% extra de depósito Recuerda, juega con responsabilidad Y solo para mayores de 18 Gracias, Skinbet.gg Por patrocinar este vídeo Me voy a tirar de aquí, bro No me fío, ese tío es un pelo ¿Ha volado? Voy a hacer un racho que se iba Muertos los dos Cabéis en el barco Vale, vale Salto Puseo el barco yo Muerto Y no hay ninguna caja en el agua Vale, aquí hay dos arriba Están todas las cajas aquí, eh Si Han encendido antorches por donde nosotros hemos bajado, vale Vale Y tengo un tío nadando aquí Uno muerto con Tommy, creo Si, Tommy Si, Tommy ¿Lo estás tú? Si, si ¿Matao? Agua, eh Muerto Se viene dos, tío Se viene dos, tío Se viene dos, tío Se ha ido para atrás, eh En el agua hay en tío En el agua hay en tío, bro Cuidado que tiene un tío eso cerca, eh Subiendo escalera uno Ahí lo tiene Buena Las cajas ya están en salto, ¿vale? Puede ser que haya fuego ahí, no donde salga Aquí las tengo Aquí las tengo AK M2 MB5 SMG Vaya pedazo de mierda, tío La M2 es lo mejor Eh El listening Él el uno ventisay, ¿no? me han volado, me han volado, me han volado con todo me han matado me han matado te tienes que haber venido con el mío te van a lootear no te queda nada para lootear muerto el que te looteaba tu cuerpo quedan causados, pero yo pasé que me he dado a ver el de suor eres tu, borde? si, si, me está, oh me mata el L, el L de tu madre no, madre mía, vaya hostia me ha dado muerto también, ¿has muerto? yo si llevo un E5 bro no, no, bro, bro, estoy muerto, estoy muerto muerto también muerto también ¿dónde has muerto Jaime? pues estás tú ahí bro, atrás no, no, no te veo tu cuerpo que día de vida bro en mi cuerpo había ángel y gas yo no veo tu cuerpo Jaime me dan me caigo bondes me caigo bondes me he muerto muerto otro me disparan con joder ¿dónde exactamente has muerto Jaime? eh, si tú estás ahí, estás cobertura mi cuerpo estaba más atrás pego a los puertos bro jodea, tú jodea otro muerto otro muerto es que hay muchísimos de esos que no son de muerto y como no son de muerto no puedo lootearlo ya, mis mochilitos Jaime yo llevaba mochila tiene que estar la mochila pero la mía, la mía la tuya la he pillado lo que llevaba ahí he dejado mierda, tío yo he pillado todo el metas que estaba crafteando la M2 ahí estás tú vale, lo tengo me vas a meter con el L claro, claro no te la juegas bro hasta lo tengo, lo tengo, lo tengo voy por abajo y me da arma eh pero el L no está piqueando ahora ¿no? te puse un raso y te puse un raso y encima ¿dónde hay coordenadas? aquí un full SMG y tiene otro 10 arriba con 6 ¿cuánto usted? arriba tuya no, son dos bro vale, lo tengo aquí muerto muerto, por loco voy a cargar Jaime muerto, muerto vale necesito cura toma 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 no tengo bala no tengo bala toma bala corto otro muerto otro muerto otro muerto otro ¿me lootaste entero a mí? sí, creo que sí este lleva todo bro el ball este lleva casi todo lo mío bro looteo, looteo, looteo que estoy aquí con vosotros ya lootea, lootea no tengo cura vámonos, vámonos tengo cura yo, vámonos muerto otro muerto otro tírame cura, tírame cura de irme bro jeringa, jeringa, jeringa jeringa, ahí tienes mucha jeringa borde, ¿qué necesitas? vale, me ha matado lo tenéis ahí borde, ¿tú llevabas algo? no, no, no no he cargado el AK mierda estoy bien estoy bien, estoy bien vale, jeringa, jeringa, jeringa me puse otro, no estoy más mía vale se pegan ahí ellos vale, Jaime, vámonos pa'l agua vámonos vámonos arranco mini, ¿vale? muerto no es mucho logo, eh tú no llevas nada, ¿no, borde? nada, nada, puta mierda te levanto, te levanto tú llevas todo, literalmente todo yo llevo muchísimas armas el M2 todo, todo arranca bro 24 de low toma, 200, le meto arranca ponte el full loco ponedos el full loco intenta pillar al borde lo que puedas de aquí y nos vamos muy buena, tío joder llevo hasta las troneras, ¿sabes? voy a terminar el techo buah, miaca, cómo está, loco va, bro, yo me voy si no, hombre, se me hace la venga, vete mañana si puedo mañana lo que me va vale pues es que están las caseras en la mierda, tío no, 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 no bueno vamos a hacer más me jodas que susto, pollo vale hay gente dentro ya verás tú todo 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 me jaja va pam wow, mila crata o 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 uno con semi muerto aquí Fiona yo estoy aquí con db notado Fiona es el que acabo de matar yo con farmeo michelina son los vecinos no no eso no sé malo 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 echa para atrás echa para atrás está bien si me da otra me da otra me ha matado eh eh te entra te ha matado estoy guante estoy guante kailin madre mía el palo que me han dado eh a ver si los pillo tío pero si ha salido corriendo con el scrab no por lo menos mi te lo scrab eh dentro he matado a uno eh otro muerto aquí con visión nocturna no aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay me da, me da, me da aquí He won the eh y vais a ser nocturna ahí enfrente lo tienes son dos son dos son los mismos que nos han quitado kailin si tu ve tu vas con visión nocturna no no No, han volado, ¿no? Está bien. Uno muerto aquí. Nada de ruido, nada de ruido. A ver si le pillo la puerta de arriba abierta o la de abajo. Va para el techo, creo, ¿eh? Sí, va para el techo. ¿Arriba ya? ¿Muerto? La ha cerrado. ¿Abre? Ha matado. ¿Levanta? ¿Tú vuelve, eh? También se me ha caído el arma abajo. No, ha sido la escopeta. ¿Tienes para la... de pipa? Sí, ¿eh? Se me ha caído la Tommy, bro. Detrás, detrás, detrás las piedras. Lo ha disparado. Muerto. ¿Estás bien? Tengo todo abierto aquí, ¿eh? Jaime, muchas puertas abiertas. ¡Ay, que eres tú! ¡Madre mía, que no te he visto el nombre! ¡Me he cagao, Jaime! ¡Que me he cagao! ¡Pilla curas de ahí, pilla curas de ahí! ¡Que me he cagao, bro! ¡Mira, mira todo lo que hay aquí! ¡Joldea y traigo explosiva! ¡Me he cagao, bro! Azufre y todo. Más azufre. Bueno, tampoco hay tanto. No tengo balas, ¿eh? Jaime, me voy. Te he dejado en el cuerpo. Da igual, da igual, da igual. Vaqueo y vengo con explosiva, ¿ok? ¿Con seis Kiko? Sí, sí, tengo 30 explosivas. Tengo 30 explosivas. ¿Estáis bien, no? Sí. Sí, sí, déjame decir yo, ¿no? ¡Kiko! ¿Otra abierta? Sí. Cubre saco. Pilla escopeta... Tiene gente por fuera. ¿Y eso? Lo van a abrir, ¿eh, Jaime? Por atrás, por atrás, tío, bro. ¡Vaya mucho más pegao! ¡Cubre, cubre, 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 cubre! Muerto. ¡Ah, hay más, hay más, hay más! Por ahí pueden entrar, ¿eh? Kailin, Kailin, Deborah... ¡Buah! Vale. ¡Vamos a ir a ver! ¡Vamos a ir a ver! ¡Vamos a ir a ver! ¡Está ahí, eh! ¡Ah, 13 de vida, Jaime! ¡Ahí viene arriba! ¡Mistieso arriba! Lo he matado detrás de la puerta, creo. Full open, Jaime. Todo aquí. Mucho aquí, ¿eh? Mucho, mucho, mucho aquí. Me entran. Me entran, bro. Me han encerrado. Me han encerrado, bro. Y tienen tus armas. Te jodido. Pon que lo va a picar. Dios le, es que tengo muchos. 18. Me ha matado. De un escopetazo, de una. Canessa. Yo creo que no es el dueño, bro. ¿Me ha matado? Que no es el dueño, bro. En el marques... En el marques creo que hay gente, Jaime. Equipa. Sí, lo sé, lo sé. ¿Tiene F1 o no? No. Entonces va a ser complicado entrarle. ¿En el techo quién está full? Yo, yo soy... Vale, vale, vale. Muere. Llega. ¿El tío lo han matado? Sí, sí. Vale. Llegando, ¿eh? ¡Abrin! Entro, entro. Entro. Entra, entra. Vale, me pongo el full de este. Vale. Estoy revisando cuerpos, ¿vale? Mira todo lo que hay aquí, tío. Quinta, quinta, quinta. Jaime, voy a petar estas puertas. Entro, entro, entro. ¡Mira, mira! Entro, otro. ¡Me mata arriba! ¡Ah, te he rematado yo! Vuelve, vuelve, vuelve. Te he rematado yo, tío. ¿Estás tú allí? ¡Ah, está. Vamos a ver. Me vienen con Python. Me vienen varios, ¿eh? Estoy muerto. Me faltó una puerta del armario. Tiene una puerta, Jaime. Jaime. El Jaime está ahí ya. Jaime, ¿eres tú? ¡Oh, matarlo, Jaime! El primero, un tieso, el primero, un tieso. ¡Muerto! Vale. Lootea. Hay gente armada afuera, Jaime. Eh, Germán. Una P2, una P2. ¿Una P2? ¿Dónde está la P2? Muerto. Lootea la A. Otro muerto. Aquí casi me mata. Loota la P2. En las piedras, ¿otro? No, 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 no. Me meto dentro. Hay dos, hay dos equipos en las piedras. Me quiero ir a traer... a traer papetas. Voy a intentar irme, ¿ok? ¡Puta madre! ¡Cúrate, cúrate! ¿Vas bien de cura? Tengo bastante. Vale. Adiós, Jaime, eh. Vale. Estás solo, bro. Me voy. Yo tengo dos muros. Me estoy yendo, me estoy yendo. 150 explosivas tengo que traer, ¿vale? Estás solo. Estoy en directo en Twitch, por si os interesa. ¿Garaje? ¿Han abierto un garaje? Deep, 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 deep. Vale. Lo tenemos todo. Vale, voy. Vale, voy. Limpia y lista. Limpia y lista. Y gracias a puerta. Gracias a puerta. Pues ven, sube, sube tú. Me están rompiendo. Sube, sube. Entro por arriba. Me he muerto, bro. Me he muerto, eh. Soy yo, soy yo. ¿Qué no? Hay aquí uno, cabrón. Sí, sí, sí. Están entrando. Vale, espérate. Por lo pronto. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, mátalo! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Mátalo! Vale. Es que no te quiero dar a ti. Sí, tranqui. Bloqueo ahí. Cubre, cubre, ¿vale? ¡Mátalo! Van a caer, mátalo. Una, dos, mátalo. Tres, hay tres. Ya, ya, para, para. Ala. No hay metal. ¿Mena? No, no. Se han desconectado el techo, bro. Bro, bro. 59 de esto tengo, bro. Demuele, demuele y ven al techo. Demuele y ven al techo. Demuele y ven al techo. Están los tres durmiendo en el techo, bro. Vale. Mata a uno que está justo en la caída. ¡Ja, eh! ¡Pum, pum! ¿Dónde están? Durmiendo. Mira, ¿y los tres, bro? Los veo invisibles. ¡Ah, qué pena! Los veo los nombres flotando. Mira, te saco captura. Espera. ¡I, mira, los durmiendo! No pasa nada, no pasa nada. Está la casa segura. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo uso. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui, son etapas de reposo. Pa' los que decían que yo no podía. Ahora mencionen que ven todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...